Entonces, hasta el momento ya hemos visto el método de inspección que consistía en obtener una condición inicial, un voltaje o una corriente después de este total, y TAP, que eran tres parámetros que se tenían que calcular para el método de inspección. Para el método de que, de caso general, se pretende hallar, es una ecuación diferencial. Y con esa ecuación diferencial, lo que se debe hacer es... es simplemente compararla con una ecuación estándar, donde dice que el voltaje de Y, o la diferencial de Y, o la derivada de Y, más P multiplicado por Y era igual a Q. Entonces era identificar quién era Y, quién es P y quién es Q. Y, determinando esa información, luego usted procedía a obtener la respuesta, donde Y es igual a A, que es una constante que hay que determinar por condiciones iniciales, exponencial a la menos T sobre Tau, o exponencial a la menos P multiplicada por T. ¿Sí? Recuerden que P y Tau son inversamente proporcionales, P es igual a 1 sobre Tau. Más Q sobre P. Ya tenemos quién es Y, ya sabemos quién es P, cuánto vale y cuánto vale Q, simplemente da a reemplazar ahí. Y por último, se aplicaban condiciones iniciales y se hallaba la constante. ¿Sí? Esa era la idea de aplicar... ¿De aplicar qué? Caso general. Entonces, vuelvo y repito, hay una ecuación diferencial de primer orden, compararla con una ecuación diferencial que ya es estándar. A partir de ahí, hay tres parámetros, P, Y y Q. Da la respuesta, da los valores de P, Y y Q. Y por último, hay la condición inicial. ¿Listo? Esa es importante. Buenos días, profe. Buenos días. Profe, una cosa sobre ese método. ¿Será que podemos hacer un ejercicio? Sí, pues no me acaba bien claro ese método. ¿De qué? ¿Del método de caso general? Sí, que no está claro. Podríamos, para, pues, para hallar la ecuación, digamos, me perdí. Sí, o sea, ayer intenté hacer un ejercicio con ese método y no, no me di mañas. Yo estoy igual que el compañero, yo no entiendo también ese método. O sea, no entiendo cómo obtener la ecuación diferencial, que lo entiendo a ustedes. Sí, eso es esa parte, profe. Vamos, intenté, intenté guiarme y no, y busqué información por internet y, pues, ese momento no lo encontré. Bien, entonces no me han entendido desde el principio. Porque esa ecuación se basa en lo que hicimos al principio. Ya les comparto. ¿Qué estoy haciendo? Este ejercicio, me confirma, si están viendo un ejercicio, me aparece una fuente, unas dos resistencias y un capacitor. Sí. Sí. En el caso general. Entonces, lo primero que hay que hacer en caso general, las condiciones iniciales, creo que eso ya está claro, me dicen que tienen dificultad en obtener la ecuación diferencial. Entonces, aquí voy a obtener la ecuación diferencial. Ese es punto clave, en este método y en el método que vamos a ver hoy. Me sirve para lo que yo. Entonces, para la ecuación diferencial, sí, del caso general, yo debo establecer, sí, que voy a aplicar. ¿Qué es mallas o nodos? Se tiene que definir eso. En alguna oportunidad, sí, cuando hablamos de capacitor de circuito R, C, sin fuentes, voy a colocarlo aquí de esta forma, sin fuente. ¿Se acuerdan de eso? Y cuando aplicamos R, C, a un circuito de fuente. Si ustedes detallan lo que hicimos en ese caso, en esos dos, sin fuente y con fuente, siempre utilizamos algo que es L, C, K. No sé si se dieron cuenta de ese detalle. ¿En dónde utilizamos L, C, K? En las terminales que tienen, por ejemplo, aquí el capacitor. Ahí voy a aplicar mi L, C, K. Voy a aplicar L, C, K, porque cuando yo relacione la corriente que pasa por el capacitor, sería I. Vamos a darle I, C, para decir que es la que está en el capacitor, que es igual a I. Igual a la condición. Por ahí, si no hay otra ahí en el circuito, no tiene ningún problema. Cuando yo relacione la corriente del capacitor y el voltaje, ellas tienen esta relación. ¿I se acuerdan a I, C? I se me dice que I se me dice que Ello me dice que está presente una derivada. Que la corriente en ese capacitor es igual a una constante. ¿Cierto? C. Y la última, pues, es una derivada. ¿Cierto? Del voltaje. Esto tienen que recordarlo y tenerlo presente siempre. Se van a trabajar o hallar la ecuación diferencial de un circuito. Supremamente importante. Bien. Listo. Entonces, observen este detallito. Importante. Si fuese una bobina, pues, es el I. El voltaje es L por la derivada de la corriente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo busco en un circuito RC? El voltaje en el capacitor. ¿Qué es lo que yo busco en un circuito RL? La corriente. La corriente en la bobina. Eso lo tienen que tener claro. ¿Qué me piden otra corriente, otro voltaje en el circuito? Pues, hallo primero el voltaje y después me devuelvo. Hallo primero la corriente en la bobina y después me devuelvo. Así de sencillo. Entonces, vamos a hallar, ¿cierto? Vamos a hallar la ecuación diferencial. Aquí observen otro detallito particular y es muy común en este tipo de problemas. Es que aquí, si ustedes se fijan, pueden hacer una transformación de fuentes. Si ustedes quieren. Esa transformación de fuentes, pues, me permitirá al final obtener este modelo. Una resistencia en la parte superior, que sería de 4 más 6. Eso me haría 10 ohmios. Listo. Una fuente de voltaje en serie con esa resistencia. Entonces, aquí tendría más. Lo coloco afuera porque no me... Se me hace fácil aquí ponerlo. Lo estoy dibujando. Eso va adentro. Aquí está el capacitor. Y observen este circuito que ya lo estudiamos. Es un circuito RC con fuente. Y a ese circuito RC, recuerden, le aplicamos LCK en este punto. Y ahí partió para obtener la ecuación diferencial. ¿Vale? Ahí está. Si no lo hacen así, no hacen la transformación de fuentes. Por ejemplo, le suman con 6 las dos resistencias y llegan al equivalente. O aplican T-20. Entonces, si lo trabajan de esta forma, tienen que aplicar 2 LCK. Una LCK. Una LCK. Una LCK aquí en este punto. Llamémosle a LCK 1. Y otra LCK en este punto. O sea, tienen que hallar 2 ecuaciones. ¿Bien? Aplicando LCK y después resolver una en función de la otra. ¿Bien? Ahorrar esto porque ya les di la idea. LCK. 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 Pues deben colocar. Que lo que van a aplicar, pues vamos a aplicar es una suma de corrientes, ¿cierto? Aquí la ecuación general y ya después nos... Aquí serían las corrientes que salen para mi caso. Alguien dirá que no, que las que entran, no hay problema. Ahí. Un guste. Alguien dirá, no, yo las que entran igual a las que salen o la suma igual a cero. No hay problema de que lo aplique bien. No hay lío con eso. El problema es que aplique mal el concepto. Bueno. Entonces yo voy a asumir, como siempre, que las corrientes en las resistencias o en los elementos... ...salen. En los elementos pasivos salen. Y la fuente de corrientes, si respeto, si entra, entra y si sale, sale. Si en este caso está entrando al primer nodo. Listo. Y me voy a hacer aquí una estructura para que me rente. Es así de sencillo. Listo. Entonces dije que la corriente que pasa por la resistencia de 4 ohmios está saliendo. ¿De qué? Pues de este nodo, que es el que va a analizar. Si sale... ...lo que encuentro es positivo, porque un elemento pasivo... ...aquí abajo, pues este sería tierra. Y aquí de arriba pongamos un voltaje, no sé, pongamos Vx. Listo. Esta sale, esta corriente. Y esta otra corriente yo la voy a asumir saliendo. Está entre dos nodos, Vx, menos, este voltaje se refleja. Voltaje del capacitor está entre el nodo superior y el de tierra, pues se refleja el voltaje. Y ya. Listo. Ya tenemos... ...la idea. Entonces lo que hay que hacer es simple y llanamente formular la ecuación. Vayan escribiéndola ya para que puedan preguntar. Entonces sería Vx. Vx. A ese Vx le voy a restar cero. Y lo voy a dividir... ¿Qué dice aquí? Cero. Y lo voy a dividir en cuatro. Esa es la primera corriente, la que pasa por la resistencia de 4 ohmios. Vx. Vx. Menos. El otro voltaje. ¿Cierto? Menos el voltaje. Sobre. 6. Esas son las dos corrientes que están en las... ...resistencias. Ahora va a ser igual a la corriente que está entrando. En este caso pues sería la corriente de fuente. Ahí está. Esa sería mi primera ecuación. Listo. Volvo y repito. Esto que está aquí. Está saliendo. Pues debe coincidir con lo que yo coloqué aquí arriba. Esta otra parte está entrando. Pues deben coincidir. Esta es la clave de ese juego. ¿Qué puedo hacer aquí? Y multiplicar a este señor por un factor que pueda eliminar este 4 y este 6. Yo diría que el término sería 12. 12 dividido en 4 da 3 y 12 dividido en 6 da 2. Me queda más fácil de resolver la situación. 12 dividido en 4 da 3. Entonces sería 3 veces... ...BX. Listo. Más... ...12 dividido en 6 da 2. Dos veces BX. Entonces observen que aquí ya puedo sumar las BX. Menos... ...dos veces el voltaje. ...igual a 12 veces la corriente. Entonces... ...¿Qué puedo hacer ahora? Pues sumar BX para que me quede más... ...más reducida la... ...la ecuación. Entonces, nótese que aquí estos dos... ...estos dos términos los puedo sumar. Entonces allá lo hacen porque les queda más fácil. Esa sería mi ecuación 1 para esa parte. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir al otro nodo... ...y voy a volver a aplicar el SK, pero en el nodo 2. Sí, no sé si me entienden la idea. En el nodo 2... ...observe que la corriente que está saliendo de ese nodo... ...este es el nodo 2, donde estoy indicando... ...el SK2, eso es lo que estoy haciendo. ...observen... ...observen... ...que lo que está saliendo es la corriente del capacitor... ...y lo que está entrando es la corriente en la resistencia de 6 ohmios. Entonces, si entra la corriente de 6 ohmios, sería BX menos el voltaje. Esa está... ...entrando... ...cierto... ...y la corriente del capacitor... ...la corriente del capacitor está saliendo. Ahí está la ecuación. Vuelvo y repito... ...¿qué sale del nodo 2? Sale la corriente del capacitor... ...¿qué está entrando? Esta corriente... ...la de 6 ohmios. Entonces, aquí está... ...la corriente del capacitor sale... ...eso es igual... ...a la corriente que están entrando... ...BX... ...menos el voltaje... ...sobre 6. ¿Listo? Así de sencillo. Entonces... ...¿qué sucedió aquí? Esta corriente del capacitor... ...si ustedes recuerdan... ...¿sí? ...era C... ...por la derivada del voltaje que está en las terminales del capacitor... ...en este caso... ...V. Ahí está. Ello va a ser igual... ...al voltaje de X... ...menos V... ...sobre... ...6. Y esta sería mi ecuación 2. Pero esa ecuación 2... ...yo la puedo mejorar, ¿cierto? Puedo despejar VX de acá... ...o puedo despejar VX de aquí... ...de aquí otra... ...de la... ...de la ecuación 1... ...puedo despejar VX... ...si gustan de ahí... ...o pueden despejar VX de acá... ...al final... ...una en función de la otra... ...y con eso queda todo en términos del voltaje. Organizan la ecuación y ya está... ...eso es todo. Entonces, ¿a qué voy? Aquí tienen que... ...recordar... ...lo que hicimos nosotros... ...en las primeras clases... ...cuando hicimos las demostraciones... ...ahí en la parte demostrativa... ...está la información que... ...necesitan para operar acá. Lo otro, pues ya es... ...usar las herramientas de circuitos 1... ...tengo que aplicar 2LBK... ...bueno... ...2LSK... ...bueno, hágale... ...ya... ...así de fácil... ...de la 1 queda más fácil despejar... ...o de la 2... ...como este de la 1... ...es que aquí es difícil... ...de... ...ecua... ...dejar VX... ...veamos cómo quedaría VX... ...VX... ...¿cómo me quedaría? VX... ...es igual... ...a 12 veces... ...la corriente INS... ...la corriente INS... ...¿listo? ¿Qué más me queda? ...más... ...2 veces... ...el voltaje... ...2 veces el voltaje... ...2 veces el voltaje... ...eh... ...12... ...y ese... ...que haría dividido en 5, ¿no? ...y 2 veces el voltaje... ...que haría dividido en 5... ...entonces aquí voy a colocar... ...este dividido en 5... ...y esta que está aquí... ...dividido en 5... ...así me quedaría... ...verifiquen igual... ...verifiquen igual... ...no nada para decir que esa es hija de la ecuación 1... ...la vamos a reemplazar en esta ecuación 2... ...y ya... ...y ya... ...y ya... ...y ya... ...esa es la idea... ...ahora aquí... ...como me quedaría C... ...C vale 0,5... ...eso es un medio... ...voy a colocarla aquí... ...entonces C vale un medio... ...derivada del voltaje... ...derivada de que... ...del voltaje... ...tiempo... ...va a ser igual... ...a Vx... ...dividido en 6... ...menos... ...el voltaje... ...dividido en 6... ...voltaje dividido en 6... ...ahora Vx... ...pues es todo lo que tengo acá... ...reemplazarla aquí... ...y así me quedaría reemplazar Vx... ...en esa ecuación... ...que es lo que tengo que hacer... ...resolver... ...si observan la nueva ecuación... ...me quedo en términos... ...de V... ...que es el voltaje que estoy buscando... ...de V... ...de V... ...y de... ...la corriente de la fuente... ...bien... ...entonces... ...noten que... ...me fui por el camino... ...más complicado... ...si hubiera resuelto... ...el famoso Teberin... ...pues... ...ya hubiera acabado el problema... ...hace un rato... ...y hace rato... ...si... ...ya... ...y hacemos tomando tinto... ...es... ...esas decisiones hay que tomarlas al principio... ...cierto... ...lo primero que debían haber hecho... ...pues era eso... ...dejamos de una vez hecha esta ecuación... ...sí... ...haber dicho... ...no... ...voy a trabajar con... ...voy a trabajar con qué... ...con Teben... ...y así... ...pues se evita uno... ...pues toda esta... ...cantía de... ...de trabajo... ...bien... ...pero ya lo hicimos de esta forma... ...bueno... ...se puede decir... ...es válido... ...no hay problema... ...pero es más largo el trabajo... ...más... ...largo el trayecto... ...ahora hay que resolver esto... ...entonces hagámoslo rápidamente... ...porque el tiempo ya se nos está yendo... ...entonces aquí quedaría... ...extremos y medios... ...cierto... ...voy a copiar esto... ...para poderlo resolver acá... ...ya les queda más fácil... ...algo así les queda... ...separando... ...cierto... ...12... ...IS dividido en 5... ...es dividido en 6... ...más... ...cierto... ...dos veces el voltaje... ...dividido en 5... ...dividido en 6... ...menos... ...ahora si queda más fácil de operar... ...aquí tienen que trabajar extremos y medios... ...y ya... ...para poder organizar... ...entonces aquí es más que todo es... ...organizar la ecuación... ...entonces aquí tengo 12... ...y... ...NS... ...dividido en 5... ...dividido en 6... ...dividido en 1... ...entonces... ...déjenme... ...las organizo aquí esto... ...para que lo vean... ...5 por 6 da 30... ...listo... ...aquí me quedaría... ...dos veces el voltaje... ...dividido en 30... ...dos veces el voltaje... ...dividido en 30... ...verifiquen igual... ...esta información aquí... ...está positiva... ...este voltaje lo debo llevar al otro lado... ...y este lo debo llevar al otro lado... ...o sea estos dos términos... ...tengo que pasar al otro lado de la ecuación... ...siendo así... ...entonces... ...esto que está acá... ...para este lado... ...aquí está... ...entonces este me quedaría... ...negativo... ...y este que está acá... ...cambiando el signo... ...pues queda positivo... ...ahí está... ...entonces... ...nótese que ya... ...vamos encontrando la estructura... ...que necesitamos... ...la derivada de voltaje... ...más el voltaje... ...multiplicado por una constante... ...igual... ...a lo que nos dé el problema... ...listo... ...esta derivada de mayor orden... ...está multiplicado por... ...un medio... ...entonces tengo que multiplicar de una vez... ...para ahorrar tiempo aquí... ...toda mi ecuación por dos... ...otra parte importante acá... ...es que tengo voltaje... ...tengo voltaje... ...esto lo puedo operar... ...cierto... ...entonces hay que hacer eso... ...y ya... ...entonces haría aquí... ...cubururú... ...me quedaría... ...dos dividido en seis... ...menos cuatro dividido en treinta... ...seis... ...teinta... ...sesenta... ...menos seis por cuatro... ...veinticuatro... ...seis... ...multiplicado por tres... ...de dieciocho... ...le agrego un cero... ...sesenta... ...menos veinticuatro... ...seis... ...para treinta... ...treinta y seis... ...dividido en ciento ochenta... ...hagan la operación ahí... ...con el voltaje... ...porque... ...me perdió la calculadora... ...¿sí?... ...o sea... ...operen en esta partecita... ...que está acá... ...a veces que me refiero... ...para que organicen mejor... ...la ecuación... ...entonces... ...notense lo importante... ...que vimos al principio... ...del curso... ...eso le daría... ...menos un quinto... ...verifiquen... ...un quinto... ...verifiquen... ...y aquí doce por dos... ...daría veinticuatro... ...o doce dividido en quince... ...eh... ...doce tiene tercera... ...y quince tiene tercera... ...entonces aquí me quedaría... ...cuatro... ...digámoslo así... ...cuatro... ...y aquí... ...cinco... ...deja que tercera... ...verifiquen esta ecuación... ...no sé... ...no sé... ...si siguieron el proceso... ...deberían llegar a eso... ...igual verifiquen... ...profe... ...no da uno sobre cinco... ...sino uno sobre diez... Sí, profe, yo también estaba mirando y también me da 1 sobre 10. 1 sobre 10, bueno. Pero recuerden que multipliqué todo por 2, ¿no? 2 por 2 da 4, 4 dividido en 30, más 2 dividido en 6. Noten el 2 que está acá afuera. Ese 2, ¿por qué lo coloqué? Porque tengo que quitar, ¿cierto? El 1 medio que multiplica la derivada. Entonces, verifique. Sí, profe, da un quinto. Sí. O un décimo multiplicado por 2 por la mitad de 10, pues daría 5, un quinto. Listo. Pero observen el trabajo. Si nosotros hubiésemos hecho transformación de fuentes, pues el voltaje de la fuente sería 4 veces la corriente. 4 veces y S. En serie después queda 4 y 6. Entonces, quedaría una resistencia de 10 ohmios en serie con una fuente de 4 veces la corriente y en serie un capacitor. Aplicamos el SK arriba. Solo es una ecuación diferencial. Sale una ecuación de este tipo, así algo parecido a esto. Y ya. Rapidito resolvemos el problema. O sea, me evito, me evito hacer toda esta cantidad de trabajo. con simplemente aplicar Tevin. ¿Listo? ¿Listo? Ahora, digamos que esta corriente, porque este es de un ejercicio que está por ahí planteando alguna parte. Me traje ¿qué? El circuito que lo di por ahí. Digamos que esto vale 9 amperios, por decir. Eso es un ejercicio. Si la corriente de fuente vale 9, pues simplemente la reemplazo acá y observen lo que tenemos. Entonces me quedaría 9 por 4, 36, 36. Pongámosle que haga 10 para que nos quede más fácil. 10 por 4, 40, dividido en 5, pues eso haría 8. Ya. Y ahí ya tenemos la ecuación diferencial. ¿Sí? Con esa ecuación diferencial ustedes deben compararla. Creo que aquí pues ya viene lo fácil. Con la ecuación estándar. Que dice que es la derivada de Y de T. Más. Aquí creo que era P. Aquí Y. Este ya lo expliqué en clase. Simplemente esto es solviendo una duda de un problema. Y aquí partían y se comparaba con la otra ecuación. Que era Y. T era igual a A, si mal no recuerdo. Una constante. Y esa varía de acuerdo al libro. Algún libro puede ser B. Un otro puede ser X. Otro puede ser Y. O K. Algunos lo llaman K. Bien usted. Sobre Tau. Y. La costumbre. Es P. T. La costumbre. Más. Aquí me queda Q. Pidido en P. Eso es todo. Entonces de acá. Para llegar a esta respuesta. Y de T. Pues yo debo comparar lo que acabo de obtener. Identificar quién es P, quién es Q y quién es Y. Entonces ahí simplemente es visualizando. Entonces vemos que YT es igual al voltaje. Así nomás. Vemos que P es igual a 1 dividido en 5. Y vemos que Q es igual a 8. Ahí está. Así de sencillo. Y si necesitan TAB también lo pueden hallar desde ahí directamente. TAB es la inversa de P. ¿Para qué necesitan TAB? Pues para graficar. Este estado va a ser igual a 1 dividido en P. Reemplazan P, extremos y medios. 1 dividido en un quinto, extremos y medio, pues me haría 5 segundos. Ahí está. ¿Listo? ¿Listo? Ahora, ¿qué hay que hacer por reemplazar S, P y Q en la ecuación de YT? Y listo. Contra la constante. Esta se aplica con condiciones iniciales, si ustedes recuerdan. Y ya, esa es la solución, por caso general. No sé si tengan alguna duda. ¿Dudas? No, profe. Y la verdad, muchas gracias. O sea, si tienen este tipo de dudas, háganmelas a tiempo para yo poderlos guiar, ¿no? No esperen que después del pasear, no, profe, es que tengo las dudas de, con tiempo. Porque no entendía que para eso haya asesoría. Nadie va a asesoría. Yo me conecto y nadie me conecta. En asesoría es muy fácil. Si simplemente llegan a la hora que tenemos asesoría, se conectan, profe, tengo esta duda. Y una vez abrimos un espacio y empezamos a trabajar. ¿Me preguntan? Sí. Bien. Todos los ejercicios de este tipo tienen la misma forma de trabajo. Hallar la ecuación diferencial. El método que vamos a aplicar hoy es muy similar a lo que acabo de hacer. Me va a rendir hoy la clase. Eso espero. Bien. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hallar la ecuación diferencial de primer orden. Y después vamos a hallar la respuesta natural, la respuesta forzada. Y por último vamos a hallar esta constante A que está acá. ¿Cómo vamos a hallar esa constante aplicando condiciones iniciales? ¿Vale? Entonces lo que vamos a ver hoy se llama método deductivo. O en algunos casos, método general. Está en la DOOR, está en la IRWIN, en la ALEXANDRE lo podemos ver, pero de forma general. No está tan detallado como está acá, por decirlo. Está, pero es un qué. Lo hacen y al final, pues, simplemente lo aplicaron y ya. Bueno, aquí lo voy a detallar paso a paso para que nos quede más fácil de entender. La idea, ¿no? Entonces copiemos rápidamente lo que está acá y ahora lo explico. ¿Qué es lo que está acá? Este método que vamos a trabajar ahora nos va a servir para circuitos de segundo orden. Entonces, importante. En el trabajo tienen que aplicar método general, ¿no? Método por inspección y método general. Entonces, vuelvo y repito, es más fácil llevarlo a qué? Apliquen Tevinin siempre y llévenlo al modelo equivalente, donde esté la resistencia, el capacitor y la fuente. O la resistencia, la bobina y la fuente en serie. Y eso ya lo hemos analizado. Entonces, ya tienen la idea de cómo obtener la ecuación diferencial. Y para allá, pues, se le hace más fácil. Bueno, y recuerden que Tevinin simplemente es un método para obtener el equivalente, ¿no? Porque cuando usted aplica para allá la resistencia, si se apaga la fuente, pues, series y paralelos. Si tienen fuente, pues, aplica novedos y mallas para allá la resistencia. Caso 1, caso 2. Juegan con eso. Es más un procedimiento que, ¿cierto? Que hay que hallar una resistencia, que hay que hallar un valor de voltaje. Norton es lo mismo, hay que hallar una resistencia, hay que hallar una corriente para una puesta. Ya. Bueno. Este método, como en todos los métodos, lo primero que hay que hallar siempre es el voltaje antes de, o la corriente antes de, antes de conmutar, ¿cierto? O si tienen un escalo unitario, antes de que cambie estado, es escalo unitario. Y eso fue lo que vimos en la clase pasada. Antes de. Después de que obtengan ese voltaje en cero menos, o esa corriente en cero menos, cambian de estado. Para T, mayor que cero, por ejemplo, después de que conmute. Cuando el, escalo unitario, cambia de estado. Bien. Y ahí van a establecer el voltaje en cero o la corriente en cero. Esto que llamamos condiciones iniciales. Esto es general para todos los metros. Ya lo hemos hecho en todos los ejercicios. ¿Cierto? Entonces creo que ahí no hay ninguna dificultad. Pensaría yo. El segundo, mire, aquí viene lo que acabamos de hacer, por eso fue importante. El punto clave de este método es la ecuación diferencial. La ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial tiene la estructura muy similar a la que se tenía en un principio. Vamos a empezar en el tema. La derivada de X. X puede ser voltaje, que puede ser corriente, más una constante, constante A, X, voltaje o corriente, va a ser igual a YET. En este caso, esta YET es lo que se llama función forzante. Lo vamos a ver en una taza. YET es la función forzante. X, corriente y voltaje. ¿Sí? Importante. Y A, pues, es la constante y es inversa. No sé si colocan esto para complementar. Por aquí, X. Puede ser, en el contexto de lo que están hablando, del circuito RCO-RL, puede ser voltaje, puede ser corriente. Y A, está por aquí abajo, no tiene ningún problema. La copia aquí. Y P, YP, YY puede ser la función que nos va a permitir establecer mediante una tabla una solución, la función forzante. Ese YET puede ser constante, puede ser una exponencial, puede ser un seno o un coseno. Ahí está. Esos son los nombres que reciben lo que tiene esta primera ecuación. ¿Listo? ¿Se ven ecuaciones diferenciales? Sí, claro, eso es de ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces, punto clave allá la ecuación general, eso es clave. Tercer paso, establecer una ecuación homogénea para allá la respuesta natural. Recuerde que esa ecuación homogénea, esa ecuación homogénea, ecuación diferencial de primer orden, homogénea, se establecía cuando el circuito no tenía fuente. ¿Qué quiere decir? Que aquí yt vale cero. ¿Notan? Solamente me queda esta parte, la derivada de x más a multiplicado por x igual a cero. Esa es la ecuación homogénea. Ecuación diferencial de primer orden igual a cero. Es una ecuación homogénea. Aquí les coloco la nota para que lo tengan claro. Esa n, ese subíndice n, lo coloco para definir que estoy hablando de mi respuesta natural. Esta n significa natural. Aquí, respuesta natural y aquí igual lo vuelvo y lo coloco. a esta ecuación diferencial ya le conocemos la respuesta. Nosotros ya hicimos esto. Circuito RC sin fuentes, RLC sin fuente. ¿Qué se obtuvo al final? Esta ecuación que está acá. A es una constante. En otro libro se puede llamar B, en otro libro se puede llamar K. Un nombre de la constante, como quieran. Una letra mayúscula. ¿Bien? B no la vamos a colocar porque nos confundirían de pronto con potencia, porque más adelante vamos a tratar con potencia. Tampoco se podría. Debemos la como A. Una constante y ya. Mayúscula, ¿no? Es decir, hay que tenerlo claro. O K, como lo usa la Irwin. ¿Bien? ¿Listo? E a la menos T sobre Tau, eso se dedujo cuando trabajamos circuito de RC y RL sin fuente. ¿Listo? Y acá A exponencial a la menos A T. A sería el mismo valor que está aquí, mire, en la ecuación diferencial. Ahí está A. A. O sea que aquí me da 8 veces el voltaje, entonces, ¿qué puedo colocar? menos 8T. Eso es lo que quiero que se den cuenta. El valor que les da aquí como constante es el mismo que voy a colocar acá. Eso es que voy. ¿Y qué relación entonces existe entre A y T y Tau? Pues que son inversos. Aquí lo coloco. Eso es todo. Es de cuidado, no es de otra cosa. ¿Por qué? Porque la estructura ya está en esto y ya está comprobado. Ecuaciones diferenciales. Entonces, simplemente es seguir los pasos, cada paso teniendo en cuenta que es lo que hay que hacer. Entonces, en el tercer paso, ecuación diferencial, respuesta natural, mediante que la ecuación homogénea, respuesta natural y hasta ahí llego. X puede ser corriente, puede ser voltaje, A puede ser el valor que me da aquí en la ecuación diferencial y ya, hasta ahí llego. Aquí queda indicado. En este paso ya no hago más. Sigo al cuarto paso. No sé si ya todos copiaron. Sí, bro, veía. No sé si ya todos copiaron. Gracias. 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 Bien, aquí esta ecuación no es necesaria volverla a copiar. Esta ya está en la diapositiva anterior. Esta es simplemente para que me siga en el curso de lo que voy a explicar. ¿Sí? La ecuación general que es del paso 2. Cuarto paso. Obtener la respuesta forzada, X. Vuelvo y repito, corriente de voltaje y F forzada. Obtener la respuesta forzada. Ecuación del paso 2. Esta que está aquí arriba. ¿Listo? Tabla, asumí la respuesta. Ya en la siguiente diapositiva les explico la tabla. ¿Sí? Para ver cómo funciona esto. Acá, ¿qué necesito? Mire que esta ecuación diferencial que está aquí es la misma que está aquí arriba en el paso 1. Note que es la misma. La derivada de X más A multiplicada por X igual a Y de T. O sea, tomo mi ecuación general. Y aquí simplemente le coloqué F. El suíndice. ¿Para qué? Para indicar que estamos obteniendo la respuesta forzada. Ahí está. Para eso es que utilizo eso. Ese suíndice F. No es más. ¿Listo? Para ello, Y de T es una función forzante. Aquí me dice que ver tabla. Y en la tabla nos vamos a encontrar que esa función forzante puede ser una constante. una exponencial, una sinusoidal, y, pues, pueden haber más una rampa, parábola, qué sé yo, hay varias. Pero las que más utilizamos nosotros es la constante, ¿sí? Como lo vimos en el ejercicio anterior, exponenciales, senos y cosenos. Eso es lo más típico que nos encontramos. Bien. Y esto está en una tabla. Y de T, constante, exponencial o sinusoidal. Ahorita les indico la tabla. Con esto, ¿qué van a hacer? Pues, obtener la respuesta forzada. Corriente, voltaje, forzada. Interrogante porque tengo que determinarlo de acuerdo a la tabla. Esa respuesta a la función forzante depende de la fuente. Si la fuente es constante, pues, esa YET me da constante. Si la fuente es exponencial, esa YET me da exponencial. Si la fuente es seno o coseno, pues, esa YET me da seno o coseno. ¿Vale? A eso es que voy. ¿Sí? Esta YET depende de la fuente del circuito. Bien. Después de que obtenga la respuesta forzada, vamos a obtener la respuesta total. Y esa respuesta total es la suma de la respuesta natural de la ecuación 3 más la respuesta forzada ecuación 5. Aquí arriba está 5, mira. Y 3, pues, está en la diapositiva anterior. ¿Listo? Entonces, sumo la natural y sumo la forzada. Al sumarla, me queda algo así, como esto que está acá. Ahora, ¿qué hago? Que tengo aquí A. Nútense que está A. Esa A la voy a determinar como lo hice acá. Hallar A de la respuesta natural. ¿Cómo? Aplicando T igual a 0 o en el tiempo que conmute. Si conmuta diferente a 0, pues aquí sería T menos T sub 0, ¿no? Recuerden eso, ya lo vimos en la clase pasada. Bien. T igual a 0, si conmuto en 0, E a la 0. Aquí X de T en 0. Entonces, reemplazo los tiempos en 0 y obtengo que A. ¿Cómo? Aplicando la condición inicial. Ahí está clarito. 6, condición inicial. ¿Listo? Al obtener A, lo devuelven aquí a la ecuación y ya quedaría resuelto el problema. Hallan A y se lo devuelven. Me he dado 15. Ah, bueno, aquí me quedaría 15 que multiplica la exponencial más la respuesta forzada. Y ahí está la solución al problema. Eso es todo. ¿Ves qué es lo que hay que hacer? Seguir los pasos. No es más. ¿Qué nos falta ver? La tabla. Y ya empezamos a hacer los ejercicios para tener la idea de cómo es que funciona. Gracias. 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 Bien. Listo. Vuelvo y repito, hay que simplemente seguir los pasos. Entonces vamos a hacer un ejercicio. La tabla antes de pasarse. Esta es la tabla. Muy sencilla. Podemos encontrarla más extensa en algunos libros de circuitos. Sí, se puede. En el circuito, los que nosotros manejamos, solamente encontramos la constante, la exponencial, la sinusoidal y de pronto la rampa. La que más manejamos son las tres primeras. ¿Sí? Aquí arriba está la función, la derivada de primer orden, de la respuesta forzada. Anótese que dice su índice F, forzada. Y YET, que es la función forzante, que ya les había mencionado. Ahí está, mire. Si esta YET es m, es una constante, m es constante, 12, 15 y es valor constante. Si esta YET es m, e a la menos b de t, o sea, una exponencial, aquí está el nombre, la primera columna, exponencial. Si YET es m, seno, omega t, o si por el contrario es m, coseno, omega t. Sí, esto depende del circuito, de la fuente. Tienes una sinusoidal, o sinusoidal, que es lo mismo. ¿Listo? Y la rampa, pues es K, K es una constante, 10, multiplicado por t. Faría en el tiempo, entonces eso sería una rampa. Entonces, si esa YET tiene alguna de estas, pues su respuesta forzada XFT, aquí está, asumir la respuesta forzada XFT, ¿cómo? Si es una constante, le voy a asumir que XFT es igual a n. Es una exponencial, entonces, XFT es igual a n, e a la menor b de t. Profesor es una seno, entonces, X, su F, o sea, la respuesta forzada, que puede ser corriente forzada, o voltaje forzada, depende del circuito, pues va a ser igual a esto, a seno omega t, más b coseno omega t. Profesor es coseno, lo mismo, la estructura es la misma. ¿Qué rampa? Bueno, su respuesta forzada es igual a AT, más b. ¿Vale? Es esto lo que tenemos que asumir como respuesta forzada. Pero nosotros necesitamos calcular el valor de n, para la constante. Esta n, para la exponencial, esta a y esta b, para la senosuidad. ¿Listo? ¿Cómo se halla eso? Pues muy fácil. ¿Listo? Aquí abajo le coloqué tres ejemplos, los más comunes. Nótese que el primer ejemplo dice, la diferencial de primer orden igual a 10. ¿Notan? Ese 10, ustedes lo tienen que relacionar con y de t. Este y de t que está aquí arriba, pues sería este 10 que está aquí abajo. ¿Qué sería eso? Pues mi función forzante. Forzante. Pero 10 es una constante, entonces, m. Constante. Ese m es igual a 10. Esa m es una referencia de que es una constante. Ahora, mi respuesta forzada. Miren la tabla. X, F, T. Es igual, en ese caso, ¿a quién? A n. Listo, aquí lo coloqué. La respuesta forzada es igual a n. ¿Qué tengo que hacer? ¿N qué valor tiene? No sé, tengo que hallarlo. Entonces, esto va a ser igual. Voy a colocar aquí un interrogante. Eso quiere decir que tengo que hallar ese valor. Bien. Ahora, aquí van a tomar la derivada de la respuesta forzada. Es una constante. X, F es una constante. La derivada de una constante, pues, sería de ser 0. ¿Qué hago con esa información? Vengo acá. Reemplazo esto por 0. Vengo acá. Esta X, T, que es la forzada, pues, lo reemplazo por n. A tiene un valor, entonces, n va a ser igual a 10, en este caso, dividido en A. A, como es una constante, 10 dividido en una constante, me debe dar una constante. N es una constante. Y así obtengo el valor. Así de sencillo. Si es de segundo orden, pues, Juan Luis derido una segunda vez. Ubico la... ¿Qué? La derivada de segundo orden, lo reemplazo. La derivada de segundo orden de una constante, pues, sigue siendo 0. 0 más 0 más A, que multiplica n, igual a la constante. Despejo n y allá. ¿Qué hago con esa n? Pues, esa es mi respuesta forzada. ¿Ya? Así de fácil es eso. ¿Bien? Entonces, aquí abajo le estoy dando la sugerencia de qué es lo que hay que hacer. Encuentran la respuesta forzada, derivan esa respuesta forzada, y después, vuelvo y repito, reemplazan en la ecuación y hallan n. Y aquí... Eso es todo. Y me empiezo de aquí para que lo asocien más fácil. El segundo ejemplo, muy similar. Pero observen que YET ya no es una constante. YET, YET, lo que está aquí, YET, YET, comparen la que está aquí arriba, es 4. Ese 4, pues, es M, que está aquí. Esa constante M vale 4. E a la menos 2T. B es igual a 2. Ahí está. Compárela esta con esta. ¿Sí? Esto es lo que necesita saber es que es exponencial. Listo. Ya está. Exponencial. ¿Cuál es la respuesta que me sugieren? Esta. N. Aquí está. ¿Qué multiplica la exponencial a la menos BD? Aquí está, miren. Entonces, esa sería mi respuesta forzada. Puede ser corriente o puede ser voltaje. Depende del circuito. Si es RC o RL. Ahí está. ¿Ve quién es? Nótese que esta parte, o mejor aquí, E a la menos BDT, E a la menos BDT, nótese que esa parte es idéntica. Entonces, debe ser igual. ¿Qué quiere decir? Que aquí es E a la menos 2T. Aquí tiene que ser N multiplicada por E a la menos 2T. A eso voy. Noten, es la misma. Ese detallito, sí, tenganle mucho cuidado. Repito, esta parte que está acá, debe coincidir con esta parte. Aquí en el ejemplo está muy claro. Observen. Esto que está acá, coincide con lo que yo he puesto aquí. Coincide. ¿Qué hay que hacer luego? Ya definimos la respuesta natural, forzada. Esto ya lo definí. Por tabla, dijimos que era esto. Ahora, ¿cuál es la idea? Voy a encontrar el valor de N. Encontrando el valor de N, ya tengo la respuesta forzada. Para ello, ya tengo esta parte. Listo, lo reemplazo. Sería esto, lo reemplazo acá. Y aquí dice que la derivada de X, F. Entonces, nótese que aquí abajo, derivamos X, F. Ahí está la derivada. O esto. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pues, ahora la vamos a reemplazar aquí. Al reemplazar toda esa información, sacamos factor común, las exponenciales, las eliminamos. Y de ahí, pues, obtenemos el valor de N. Si ahora que hagamos el ejemplo, pues, va a ser una cuenta. Bien. Por ello, es que la función forzante y la respuesta deben tener la misma exponencial. ¿Para qué? Para que, cuando operemos acá, pues, se cancelan las exponenciales y hallamos N. Listo. Repito, todo eso que está en la tabla, ustedes lo demuestran cuando están viendo ecuaciones diferenciales. O sea, que eso viene allá, ecuaciones diferenciales. Aquí simplemente lo usamos. Bueno, ¿qué nos falta? El último ejemplo. En el último, vean que dice que mi diferencial de primer orden para la respuesta forzada es igual a 8 coseno de 4t, por decir. Entonces, vengo a mi tabla, aquí dice M coseno omega t. Entonces, aquí está. M coseno de 4t es lo que tengo, como y de t. M es 8, omega pues es 4, aquí arriba lo coloco para que lo visualicen. M, vuelvo y repito, pues es una constante que es multiplicado por un coseno. En este caso sería 8 multiplicado por el coseno. ¿Qué hay que hacer con eso? La respuesta forzada que me sugieren es esta, a seno omega t, omega, vuelvo y repito, vale 4, ahí lo coloqué, más b, coseno omega t, vuelvo y repito, omega la sacamos aquí del argumento, notése que es 4, pues simplemente lo reemplazo. todo lo que coloqué en amarillo pues está relacionado, sí, omega, omega, 4, radianes, ahora el segundo, ahí está, reemplazo. ¿Qué van a hacer ahora con este hallar a y hallar b? ¿Cómo? Pues derivando una primera vez al derivar esto que está aquí pues me tiene que dar por la derivada de primer orden, lo reemplazan acá, reemplaza x en f e iguala. Pero profe, va a salir senos y cosenos, entonces aquí van a hacer lo siguiente, van a agrupar todos los senos y los igualan a los senos, todos los cosenos y los igualan a cosenos, quiere decir van a salir dos ecuaciones. Como son dos ecuaciones, una en función de la otra hayan a y hayan b. Hayan a y hayan b. ¿Listo? Esto es importante. Aquí me quedaría, muestra, a ver, aquí me quedaría omega, me verifican, me rectifican en la derivada del seno, omega, en la derivada interna, a en la magnitud, el seno se convierte ahora en coseno, ¿cierto? De forma general. Aquí me quedaría omega, t, el argumento. La derivada del seno, si mal no recuerdo, es menos seno, me rectifican, si estoy mal. Estoy derivando aquí, este coseno que está aquí arriba, omega, la derivada interna, omega, sale, ves, la constante, y seno, es menos, la derivada de coseno es menos seno, ¿cierto? Rectifican ese extremo. Ya saben cuál es el valor de omega, si cuatro, pues simplemente lo reemplazo. ¿Listo? Entonces, observen aquí que xf tiene dos incógnitas, a y b, la derivada tiene dos incógnitas, a y b. Cuando yo reemplace esta información aquí, en esta ecuación, me va a quedar en términos de senos y de cosenos, ¿notan? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Vuelvo y repito, agrupan todos los senos y lo igualan con los senos al otro lado. Si no hay seno, pues igual a cero. Agrupan todo lo que es coseno y lo igualan con lo que tengamos al otro lado como coseno. Si no hay coseno, pues lo igualan a cero. Eso, ¿qué me permite? Obtener dos ecuaciones. Y esas dos ecuaciones que me permiten hacer allá la constante A y B. O sea que al final hacemos todo esto es para hallar esta constante A y esta constante B, esta N o esta N. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ya tenemos la idea general, lo que falta es aplicarla. ¿Después qué hacemos con esto? Ya tengo la natural, tengo la forzada, la sumo y ello la constante de la respuesta natural. ¿Cómo? Por condiciones iniciales y ya está resuelto todo el problema. Vuelvo y repito, este método lo vamos a utilizar cuando hablemos o veamos que a la otra semana circuitos de segundo orden. ¿Listo? Entonces, eso es importante. vamos a aplicar el método un circuito. ¿Alguna duda de cómo sería el procedimiento de forma general? ¿O pasamos a aplicarlo de una vez? ¿Todo chévere? Bueno, sigamos acá. Ejercicio. Este es un clásico de la asignatura por dos cositas. Primero, la fuente es exponencial y segundo, observen acá, aquí hay una característica de este ejercicio. Nótese que en en el capacitor me dice que tiene 18 voltios. Ok. Entonces, en algún momento yo les dije en en alguna parte de la clase este es del libro de la Irwin. En alguna parte de la clase les dije que la condición inicial me la pueden dar en el enunciado observen aquí arriba el enunciado y se determina el voltaje en el capacitor y la corriente para T mayor que cero. Nótese que ahí no me están dando la condición inicial. También les dije que si no estaba ahí yo la puedo hallar y si no la puedo hallar pues muchas veces aparece referenciado en el capacitor o en la bobina esa condición. En este caso ya me están diciendo que en el capacitor inicialmente habían 18 voltios. Eso es lo que me indica. ¿Bien? O sea que es posible que el capacitor inicialmente ya esté cargado. Sí, eso lo hemos visto incluso antes. ¿Listo? Entonces para T menor que cero pues yo lo único que tengo que colocar es el voltaje. Pero observen y recuerden que esta terminal es un el símbolo que está aquí es un capacitor electrolítico. Esta parte plana es positiva y la parte curva es la terminal negativa. Es decir que si compara con los signos que tiene el voltaje que me están dando de referencia los signos son opuestos por lo tanto es menos 18 voltios. ¿Bien? Eso es todo lo que tienen que tener cuidado ahí. ¿Qué quiere decir? Que para T menor que cero usted ya conoce en qué voltaje tiene ese capacitor. Tiene un voltaje en las terminales de menos 18 voltios. No es mal lo que hay que hacer ahí para T menor que cero. Si no aparece en ese voltaje pues el voltaje ahí sería cero. Si no me dan ese voltaje ni acá en el capacitor ni acá en el enunciado pues para T menor que cero estaba abierto el interruptor el voltaje ahí sería cero voltios. Se descargó. ¿Vale? Aquí me dan la condición pues opero con la condición. Así de fácil. ¿Qué tengo que hacer en el primer paso? Allá es la condición inicial. Entonces ya Y de T menor que cero ahora tengo que hallar T mayor que cero. Coloquen las etiquetas para que entiendan en qué tiempo están trabajando. Eso es importante. Importantísimo. Condición de memoria para establecer la condición inicial. Entonces esto ya lo hemos trabajado creo que ya ahí no tenemos dificultad. Vuelvo y recuerdo que esto es estándar. Voltaje en cero va a ser igual a voltaje en cero más va a ser igual a voltaje en cero menos. Eso es estándar. Igual a que a menos dieciocho que fue lo que hay en la parte superior. Miren. ¿Por qué? Porque este voltaje notan lo mismo que está acá. Miren. Que se iguala al cero más que iguala al voltaje en cero. Es la condición de memoria. Y con eso determino el voltaje inicial que es esto. Ahí está. Estos pasos se hacen siempre para cualquier método como se llame. Método operador método por inspección método caso general método paso a paso que hay por allá en otro libro de Irwin que no lo alcanzamos a ver por tiempo. Pero ya con estos tres es suficiente. Como se llame el método siempre tienen que hallar la condición inicial. Siempre. ¿Listo? Ese es el primer paso que ya se dijo. Ya lo cumplimos. Segundo paso. El segundo paso les dije que es crucial porque hay que determinar la ecuación diferencial de primer orden. Importante. y para ello es importante por lo que repasamos al principio de cómo obtener una ecuación diferencial. pues es muy sencillo aquí en este circuito para T mayor que cero notense que el interruptor se cerró se cerró mira me queda un circuito con fuente resistencia y capacitor está en serie y ese modelo en serie nosotros en alguna oportunidad ya lo estudiamos quiere decir que aquí en este nodo le vamos a aplicar lo que se conoce como LCK LCK ahí está ¿por qué en ese nodo? porque es que yo necesito identificar o hallar el voltaje en el capacitor tengo que hallar el voltaje del capacitor entonces mi ecuación diferencial va a estar en términos de ese voltaje del capacitor aquí está referenciado voltaje BCET ¿cómo logramos eso? pues LCK recuerden que aplicamos LCK para obtener una ecuación en términos del voltaje y que yo necesito pues el voltaje en el capacitor de relación de esa forma LCK para obtener una ecuación en términos del voltaje profesor inductor pues apliquen LBK cuando usted aplica en LBK obtienen una ecuación en términos de la corriente ¿y qué necesitan en una boina para obtener primero que todo? la corriente ahí está LCK LBK ¿listo? importante dibujar que todo lo hacen sobre el mismo circuito pues después de que le entregue el parcial si no hacen caso van a ver que van a cometer errores y errores muy sencillos por simplemente no dibujar eso es clave supremamente importante dibujar listo bueno entonces aplicamos la LCK en ese nodo asumo que corrientes entran que salen en mi caso pues yo voy a asumir que las dos corrientes salen alguien dirá no profe aquí esta está entrando y ya está saliendo no importa como quiera eso es lo que usted decide lo importante es que aplique bien este concepto que las que salen se sumen donde salen y las que entran se sumen donde están entrando y que respeten el igual eso es lo importante de resto que usted diga esta entra esta sale o las dos entran las dos salen ya es decisión de cada cual lo importante es siempre aplicar bien esto esto este es el problemita ahí está yo apliqué que se la sale entonces el voltaje del capacitor menos el voltaje de la fuente nótese que este se refleja en el nodo sobre 5K ahí está la diferencia de potencial sobre la resistencia si es de 5 se coloca 5 si es 5 kiloohmios se coloca 5 kilómetros si está en mega pues se coloca en mega más más la corriente que pasa por el capacitor recuerden C que era I C 25 micro multiplicado por la derivada del voltaje que está en el capacitor que es el voltaje del capacitor ahí está importante que coloque en kilo si está la resistencia en kilo omega si está en mega o ohmios si está en ohmios ¿por qué? porque aquí hay un micro entonces cuando usted resuelva y no coloca este acá puede cometer un error muy vasto a este nivel ¿no? entonces ojo con eso si está en kilo se colocan los kilos así para todo serio paralelo o mixto lo que sea siempre se coloca ese perfil bueno después de que esté acá ustedes observan que la derivada de mayor orden en este caso de primer orden está multiplicada por 25 micro entonces recuerden y ya lo he dicho muchas veces debo colocar paréntesis notes donde estoy colocando los paréntesis y multiplicar por 1 dividido en 25 micro ¿vale? ¿para qué? para que la diferencial en este caso de primer orden quede multiplicado por 1 y voy a colocar aquí el símbolo de micro me queda más fácil micro con micro se cancela y me quedaría la derivada del voltaje del capacitor ¿cierto? ahora aquí 5K está multiplicado por 25 micro entonces por eso es importante colocarla acá aquí es kilo y aquí es micro entonces recuerden lo que vimos en base de 10 en circuitos 1 1 por 10 a la 3 multiplicado por 1 por 10 a la menos 6 tengo la misma base sumo exponente me quedaría 3 menos 6 entonces me quedaría en mili o sea que multiplico 25 por 5 eso da 125 mili ese mili en base de 10 subía arriba como kilo entonces me quedaría mil dividido en 125 y eso daría 8 bueno ya hice la operación sin tener calculadora bueno no sé bueno aquí les coloqué igual lo que tenían que hacer ya les di la idea sin problema recuerden la ecuación de general ¿no? esa es la derivada está simplemente la derivada multiplicada por 1 por eso es que hacemos todo este proceso que está acá de segundo orden hacemos tal cual hay una ecuación diferencial por aquí segundo orden la derivada de segundo orden y hay una constante que lo multiplica entonces tengo que quitar esa constante ¿cómo? pues multiplicando toda la ecuación importante los paréntesis si usted no coloca los paréntesis he visto lo siguiente para poner el ejemplo por ejemplo colocan esto voy a colocarla acá entonces observen que este 1 dividido en 25 micro solo me está afectando al 0 y después salen que esto está afectando a este término de la derivada y está a este diferencia de voltajes eso es falso recuerden cálculo he visto mucho eso entonces por eso soy recurrente que los paréntesis donde se deben colocar y para evitar ese error bueno entonces aquí me quedo ya la ecuación diferencial de primer orden este es la fuente nótese que es 6 exponencial a la menos 2t dividido en 125 mil como es tiene que ver con la fuente y nótese que no está con el voltaje del capacitor lo paso al otro lado y eso me da 48 de a la menos 2t listo permítame un momentico me vuelvo acá para que acten bien la idea nótese que mi ecuación diferencial de primer orden tenía esta estructura entonces compárenla con lo que acabamos de obtener aquí me dice que es la derivada de la costa de x x recuerden es voltaje o corriente en este caso es voltaje nótense que arriba también obtuvimos una derivada nótese que esa derivada de x está multiplicada por 1 por la unidad no la colocamos aquí la derivada del voltaje hicimos lo mismo tenía una constante dividimos sobre esa constante para que en efecto cumplieran con la condición y esa diferencial quedará multiplicada por 1 sigo más a a en este caso equivale a 8 esa a sería igual a 8 x dt cierto este pedacito pues es el voltaje del capacitor esto que está acá lo mismo que vimos acá cierto x dt pues es el voltaje del capacitor ahora esta y dt que dijimos que era la función forzante observe que tiene la forma de la exponencial 48 exponencial a la menos 2t listo que si vamos a la tabla esa exponencial esa exponencial tiene esta forma que está aquí mire entonces en este caso m sería que 48 y hacemos un damos un vistazo aquí dice 48 m sería 48 es una constante y b observen aquí b pues sería que 2 así de sencillo entonces ¿para qué hago esto? pues para que relacionen lo que acabamos de ver como método aductivo vayan organizando su conocimiento listo entonces nótese que esto se relaciona listo ya vamos en el segundo ya tenemos la parte esencial del trabajo que es que la ecuación diferencial del primero importante ahora vamos a trabajar con la respuesta natural y con la respuesta forzada para esta ecuación creo que ya copiaron bueno sigo tercer paso aquí arriba tengo la ecuación que nos dio en anterior sigo ahí en la solución ¿por qué la tengo ahí? ¿por qué la necesito para la respuesta natural y la respuesta forzada? devolviéndome cada rato la diapositiva pues la tengo ahí de guía tercer paso vamos allá la respuesta natural eso es lo que me dice por lo que les dije al principio tercer paso está aquí vamos allá la respuesta natural miren esto lo que vamos a hacer ahora la respuesta natural vamos a hacer que la ecuación diferencial sea igual a 0 y con ello pues vamos a obtener esto que está aquí que es la ecuación 3 ¿listo? esto eso es lo que vamos a hacer ahora ahí está entonces voy a ya la respuesta natural voy a tomar la ecuación que me dio la general y aquí donde está 48 exponencial voy a reemplazarlo por 0 voy a reemplazarlo por 0 entonces observo vuelvo y repito esa n significa natural estoy hablando de la respuesta natural esa n entonces sé que eso es lo nuevo que está aquí esa n y nótese que es igual a 0 recuerden esto es la ecuación homogénea repito este 48 a la menos 2t lo reemplazo por 0 ecuación homogénea y ya le coloqué ecuación homogénea ya saben que es de primero con ello vamos a colocar la respuesta natural bien ahí está esta es la estructura general x sub n es igual a una constante que hay que determinar al final al final al final de todo el proceso multiplicada por la exponencial aquí está entonces llevándolo aquí lo que tenemos la información x sub n pues sería el voltaje del capacitor n vuelvo y repito la respuesta natural va a ser igual a e a la menos t dada en volts ahí está recuerden recuerden que en alguna oportunidad yo les dije que esta constante que acompaña al voltaje esa creo que la llamamos a allá en la ecuación general y que esa era igual a 1 sobre tau para que necesiten tau por si necesitan graficar repito si de aquí pueden despejar tau tau sería igual a 1 sobre a recuerden eso y también les dije que ese 8 se debe reflejar aquí en la exponencial ahí lo ve eso lo ve verifiquemos acá notense que A está aquí A en ese ejercicio nos dio 8 observen que esa A es la misma A que viene aquí a eso es que hago referencia entonces si usted le da 8 veces el voltaje y colocó a 12 t de entrada ya sé que hay un error de entrada y debe conseguir ese 8 y este 8 deben conseguir a eso y aquí es 8 y aquí le aparece otro término 12 y 14 6 notense que no es lo mismo entonces ahí ya estaría mal y ahí para abajo pues ya ni se me entonces cuidado con eso aquí creo que tenía tau bien A es igual a 1 sobre tau y tau pues es 1 sobre A después de esta y ahí está bueno ¿qué hay que hacer con esto? encerrarla en este caso le voy a dar fondo amarillo para indicar que esa es importante ¿por qué? porque es que esta respuesta yo la necesito para cuando esté ya al final hallando la respuesta total hasta aquí llego con la respuesta natural por el momento hasta ahí llego por el momento bien aquí dice que para hallar A debo tener la respuesta completa hasta ahora tengo solo la respuesta natural eso es importante me falta la forzada después de que tenga la natural le sume la forzada en ese momento hayo A solo en ese momento antes no bien ya terminamos el tercer paso no pense que no es nada complejo muy sencillo siempre y cuando se haya obtenido la ecuación diferencial de primer orden ¿listo? me repito se iguala a 0 le doy la estructura de mi respuesta que es esta le doy el valor A y ahí está cuarto paso me dice que obtenga la respuesta forzada para ello vamos a tomar la ecuación diferencial de primer orden toda toda la ecuación y le vamos a agregar simplemente un subíndice F para indicar que estamos trabajando con la respuesta forzada esta F está aquí esta F para indicar que es la parte forzada respuesta forzada si ustedes comparan esta ecuación que tenemos acá escrita con la general que está aquí arriba no te sé que es la misma ecuación simplemente que le agregamos F el subíndice F el resto es lo mismo la derivada del voltaje más 8 veces el voltaje igual a 48 multiplicado por la exponencial es lo mismo bien ahora tengo que ir a la tabla ¿por qué? porque aquí dice que es 48 E a la menos 2T exponencial si yo voy a la tabla me aparece que es M E a la menos Bt M es 48 y B es 2 voy a la tabla ¿qué dice la tabla? pues muy sencillo me dice que la función forzante YET era una exponencial por eso coloqué M E a la menos Bt para que lo relacione aquí está es una exponencial ¿qué espero como respuesta a esa exponencial? pues esto que está aquí entonces esto sería mi respuesta forzada X que puede ser voltaje o corriente tiempo va a ser igual a N que hay que determinar multiplicada por la exponencial vuelvo y le repito esta parte de la exponencial noten que deben ser iguales iguales ahí lo pueden observar listo me devuelvo al circuito aquí arriba lo voy a colocar aquí está no sé el resumen de esa tabla la parte que nos interesa aquí es bien entonces recuerden que esto que está aquí 48 pues es este yet y ese yet pues es el que me dice la tabla que es la función y es el que está acá y por eso es que esta m e a la menos bt aparece acá esa es la estructura que tiene bueno ya con eso pues nos queda fácil identificar cuál es la respuesta forzada y aquí está la respuesta forzada es n e a la menos bt ahí está por favor la respuesta forzada en este caso el voltaje va a ser igual a n e a la menos 2t vamos a trabajar con eso cuál es la intención aquí hallar n cuando hallemos n pues le doy el valor a n ¿no está? halló n y le doy el valor a n la parte exponencial va a quedar igual en mi respuesta forzada entonces ahora vamos a hallar n ¿listo? entonces este voltaje que yo tengo acá lo voy a reemplazar aquí en mi ecuación ahora aquí tengo un problema aquí dice que la derivada de ese voltaje pues lo soluciono muy fácil pues deriva en el voltaje ahí está ¿cuál voltaje? pues el que está aquí n e a la menos 2t hagamos la derivada me quedaría menos 2n multiplicado por la exponencial ¿listo? entonces la primera parte sale de la tabla la segunda simplemente la haría ¿qué es de segundo orden? pues deriva en esta otra vez me quedaría 4n a la exponencial si es de tercer orden pues vuelve en la deriva se haría menos 8n a la menos 2t y así sucesivamente todo depende de qué orden sea la derivada después de que obtengan esa información reemplazan en la ecuación 4 y con ello pues ya resuelven para obtener n entonces reemplazamos la derivada me queda menos 2n e a la menos 2t más 8 que multiplica n 8n e a la menos 2t puedo sacar factor común sí porque aquí n y exponenciales ¿cierto? están los dos términos los puedo sacar como factor común me quedaría menos 2 y está menos 2 más 8 que está aquí igual a que a 48 exponencial ahí está vuelvo y repito reemplazan en la ecuación 4 el voltaje la respuesta forzada y la derivada del voltaje de la respuesta forzada y ahí se dan cuenta que esta exponencial con esta se cancela como dicen alguna oportunidad al profesor y despejan ¿quién? n aquí me daría 6 48 dividido en 6 pues me da 8 este valor que está aquí es n 8 ya eso es todo es más matemática que otra cosa de circuitos puedes obtener la ecuación diferencial lo otro pues ya el procedimiento que uno le enseña en la ecuación es diferencial ¿qué hacemos ahora? vuelvo y repito esa n se la devuelvo a mi ecuación la ecuación 5 es la importante entonces devolví el valor a n voy a colocar el fondo amarillo para indicar que esa es la que nos interesa ahora n lo reemplace por 8 la exponencial sigue siendo igual listo vamos para el quinto paso y es obtener la respuesta completa y allá la constante no se sumen la respuesta natural y la respuesta forzada sumen la respuesta natural natural y la respuesta forzada bueno dos que tenemos ahí en amarillo en fondo amarillo son las que deben sumar que necesito aquí está el último paso aquí está el último paso y aquí está el último paso paso 5 respuesta completa voy a sumar la natural y voy a sumar la forzada y ya la obtuvimos en la diapositiva anterior natural forzada esta fue la ecuación natural ahí está la respuesta natural y la forzada que está por aquí sí y viene todo eso entonces respuesta natural mírenla acá voltaje en el capacitor la respuesta natural es igual a ¿quién? a A E a la menos 8T ahí está más el voltaje del capacitor en la respuesta forzada que es igual a 8 exponencial a la E menos 2T ahí están las dos ¿sale? entonces ya con esa información lo que hay que hacer es determinar esa A ese es el objetivo aquí el último paso determinar esta vamos a determinar para ello pues vamos a aplicar condiciones iniciales como el interruptor conmuto en 0 ¿cierto? eso me lo dice el problema pues vamos a evaluar toda la ecuación en 0 entonces ¿qué es lo que la ecuación en 0 Entonces vamos a evaluar el tiempo en cero, ¿cierto? Aquí está. T vale cero. Aquí en la exponencial tengo una T, lo reemplazo por cero. Aquí en la otra exponencial tengo un T y lo reemplazo por cero. Y que lo que hay que hacer es simplemente resolver la situación. Esto que estaría aquí me haría uno. Esto me haría uno. Entonces me queda fácil. El voltaje en cero lo obtuvimos al principio del problema. Eso era 18 voltios. A lo multiplico por uno, la exponencial, más ocho lo multiplico por uno. La exponencial es evaluada en cero. Y de ahí, observen que despejo el valor de espejo A y obtengo el valor de A. Listo. Obtengo el valor para A. ¿Cuánto nos da? Menos 26. ¿Listo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, es muy sencillo. Reemplazar ahora en la ecuación. Aquí donde está A. Esa es la incógnita de la ecuación que está aquí en la parte de arriba. Nótese que es la misma. La reescribí. Entonces voy a reemplazar A. ¿Cuánto me da? Menos 26. Reemplazo A. Menos 26. Lo otro pues queda tal cual como se obtuvo. A. Menos 26. Y esta es la respuesta. Ya. Eso es todo. Así de fácil. Vuelvo y repito. Deben aprenderse los pasos. Ustedes saben los pasos. Pues les queda fácil saber qué. Hay que hacer. Si no se aprenden eso. Se pierden. No, profe. Yo se lo copio a mi compañero. Y después. Pues listo. Usted es el que pierde. Su compañero es el que gana. Menos competencia al final. Vuelvo y repito. Esto es base para las asignaturas que vienen de profundización. Si entendemos esto acá. Pues nos queda fácil entenderlo allá. Y avanzar en los conceptos que nos van a enseñar. Profundización. Y si no. Pues usted mismo se está engañando. ¿Qué me falta para terminar el problema? Ya la corriente. Ya tengo el voltaje. La corriente. Pues tengo un circuito que está en serie. Noten la corriente donde la están pidiendo. Tengo el voltaje. Pues aplico esta relación que ya la vimos en algún momento. La corriente va a ser igual a C. Multiplicada por la derivada del voltaje. Y ahí la pueden hallar. ¿Tienen voltaje? Sí. Deriven. Multiplíquenlo por C. Otra forma de hallar es esa corriente. Pues haciendo la diferencia de potencial. El voltaje en la fuente. Menos el voltaje en el capacitor. Digo en 5K. ¿Por qué? Porque están en serie. Pues debe de dar lo mismo. La corriente es la misma. Circuito serie. ¿Cuál confirma el número? ¿Cuál es la idea que confirmen? ¿Cuál es la idea que confirmen? ¿Cuál es la idea que confirmen? Vuelvo y repito porque el circuito está en serie y debe tener la misma corriente. Gracias. Gracias. 26 dividido en 5 casos es 5,2, queda la menos 8T, menos 2 dividido en 5 casos es casi como 1,000, 0,4, queda la menos 2T. Si aplican tanto esta como esta, al final deben llegar a esta misma respuesta. Observe que la resistencia está en kilo, ese kilo sube arriba como mili, ahí está bien. Igual verifique. ¿Qué es lo que queda o qué les queda de tarea? Pues graficar. ¿Dudas? ¿Dudas? Profe, ¿por qué quedas 0.4? ¿Dividir? ¿Qué pasa de hacer? Pero bueno, fijámoslo acá rápidamente. Voy a confirmarla con esta y ustedes lo verifican con la derivada, ¿vale? Voltaje en fuente. ¿Cuánto nos da el voltaje en fuente? 6E a la menos 2T. Voy a tomar este que está por acá, que me queda fácil. Yo voy a reemplazar aquí en el voltaje de fuente. ¿Listo? Este es 6, multiplicado por la exponente, 100. ¿Listo? Ahí está. Menos el voltaje del capacitor. El voltaje del capacitor es este que está aquí abajo. Este voltaje que está aquí, pues es el mismo que está acá. El mismo voltaje que está en el capacitor, que es el que me pide el problema. Entonces voy a copiar esto que está aquí. Aquí me dice que es menos, entonces voy a colocar un paréntesis. Y aquí voy a colocar el voltaje. Ya calculé. Hace un momento. Ahí está. Y aquí abajo me dice que es 5 veces K. Este es el valor de resistencia. ¿Qué hice? Pues la diferencia potencial del voltaje que está acá, menos el voltaje en el capacitor, sobre 5K. ¿Por qué hice de esa forma el ejercicio? Y no al contrario. Porque aquí, nótese que la corriente me está indicando, esa me la está indicando el problema, y esa sí la debo respetar. Es así porque estoy hallando la corriente. Entonces, entra por el positivo, más cercano al voltaje de fuente, menos el negativo, más cercano al voltaje del capacitor. Aquí está. Voltaje de fuente, menos voltaje del capacitor. Bueno, resuelvo esto que acabo de colocar ahí. Déjenme. Está. Menos con menos daría más. Más con menos daría menos, ¿cierto? Entonces este sería negativo. Y este se convertiría en positivo. ¿Ve? Listo. Ahora sí, organizo. Algo así. Verifique. Listo. Entonces aquí vemos ahora lo siguiente, que es lo que tienen que prestarle atención. Aquí hice exponencial a la menos 2t, y por aquí tengo exponencial a la menos 2t. Quiere decir que yo puedo agrupar esos dos. No sé si se dieron cuenta de ese detalle. Exponencial hay que prestarle atención a todos esos detallitos. Entonces, aquí tengo 6 menos 8, pues me daría menos 2. Ok. Aquí es menos 2. Listo. Operé, ¿no? 6 menos 8. Listo. 26 dividido en 5. Eso da 5,2. 2 menos 2 dividido en 5. Eso da menos 0,4. Y este K sube arriba como mili. Lo que hicimos en circuitos 1 en la parte de potencia base 10. Ya sabemos eso. Si de abajo tengo un K, pues sube arriba como mili. Si de abajo tengo un mili, sube arriba como K. Son inversos. Listo. Y ahí está la solución. Verifiquen igual. Sí, profe. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda o inquietud? Profe, y si sería por la derivada, tendríamos que derivar B de T solamente. El voltaje que acabamos de hallar aquí. Menos 26 C a la menos 8 T. Más 8 E a la menos 2 T. Lo derivan y lo multiplican por 25 micro. La respuesta es la misma. Lo confirma. Lo confirma. Es bueno que lo hagan porque, vuelvo y repito, si usted fue una primera vez a la UNARCIA, el primer día uno está perdido. Pero ya fue la primera vez, uno, bueno, ya ubica el camino. Ya fue la segunda vez, lo ubica mejor. ¿Sí? Si ya fue mil veces, así sea, con los ojos cerrados llega, gateando, pero llega. Entonces, por eso es bueno que lo hagan. Entonces, hay que derivar. Deriven y lo multiplican por C. Verifíquenlo. Entonces, deja su cabecita y pues ya va grabando esos caminos, esas rutas y va teniendo la información allá. Y cuando la necesite, pues simplemente la relaciona y la usa. Si no se hace, pues eso se queda en una foto, en un video y después no sirve para nada eso. Se pierde el video, se pierde la foto y hasta ahí llegó el ingeniero. Bueno. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, fundamental, la ecuación diferencial de primer orden. De ahí se desprende la respuesta natural y la respuesta forzada. Vimos que la natural puede ser la ecuación homogénea. Y la ecuación homogénea, pues nosotros ya le conocemos la respuesta. Y la forzada va en función de la tabla. Que de por sí no es nada difícil aprendérsela, ¿no? Muy sencilla. ¿Sí? Entonces, es importante. Más adelante, cuando estemos hablando de fasores, nótese que el seno y el coseno tienen una frecuencia, W, frecuencia angular. Entonces, cuando estemos hablando de alterna, ¿cierto? Cuando estemos hablando de alterna, pues va a aparecer la señal seno, va a aparecer la señal coseno. Eso está claro. Entonces, cuando estemos hablando allá, pues ya tenemos una primera idea, pues allá nos va a quedar más fácil relacionar las cosas. Bien. ¿Qué más hay por acá? Este otro ejercicio... es muy idéntico a lo que ya hice hoy, por allá hace un rato. Una fuente de corriente, un capacitor y una resistencia, pues aplicamos LCK en la parte superior. Este es un RC con fuente de corriente, es un circuito en paralelo, RC en paralelo. Un fuente. Un fuente. Son los mismos. Siga los pasos. No es más. Siga los pasos. Entonces, aquí tengo una fuente que es seno. Diez seno de dos T. Escalor unitario. Copiémoslo rápido para ver si le alcanzo a explicar o notar unos detalles de otro. El esquema fácil. Mientras lo copio, yo voy a buscar uno por acá en el libro. La música fácil. Era chau. No es más. La música. Trece minutos. Guélie. LesBO lu менее 4. Hala. Estaba en cualquier lapar HUD. Estaba en contrato elunder. Bien, entonces ahora ¿qué hay que hacer? Pues allá la ecuación diferencial de primer orden. Y para allá la ecuación diferencial. Tenemos condición inicial. Mira en otro lado. Condición inicial me la da el problema. Dice que la condición para t menor que cero, pues es cero. Aquí está. Y cuando conmute, pues vale cero por condición de inicial. Condición de memoria, pues vale cero. Ahí está. Me la da el problema, pues ese paso más bien es teórico. Entonces no hay problema ahí con eso. No hay que hallarlo porque ya me lo da el problema. Mira aquí está. Es teórico. El segundo paso me dice ahora sí que hay una ecuación diferencial de primer orden. Hallar una ecuación diferencial de primer orden. Para hallar esa ecuación diferencial de primer orden. Voy al circuito para t mayor que cero. Entonces no te dice que es el que me está dando el problema. Bien. Como es un capacitor, ya les dije que en un capacitor nosotros usamos la LCK. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nos quede una ecuación en términos del voltaje. ¿Qué necesito en el capacitor? El voltaje. LCK. Aplico una LCK. ¿En dónde? Pues en la parte superior, en el nodo superior. Digamos que el nodo inferior es tierra. Nodo de referencia. Vamos a conectar aquí la tierra, la referencia. Y aplico en la parte superior, en este punto, en el nodo A, la LCK. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, nótense que es muy sencillo. No es tiene nada de misterio. Vamos a aplicar el LCK. Entonces, la corriente en la OV en el capacitor sale, la corriente en la resistencia sale, y la corriente de la fuente entra. Entonces, aquí están asignadas las dos corrientes, la del capacitor y la de la resistencia. Listo. Y ahora, pues, simplemente aplico el concepto. Quienes entran, quienes salen, y ya. Corrientes que salen van a ser igual a las que entran. Entonces, está saliendo la del capacitor y la de la resistencia va a ser igual a la fuente. Entonces, nótese que se hace fácil. La corriente de que sale. ¿Qué corriente está saliendo? La del capacitor. Aquí está. Esta es la del capacitor. Y la corriente en la resistencia, que sería el voltaje dividido sobre la resistencia, que es de 4 ohms. Igual a la corriente que está entrando, en este caso, entra la corriente de la fuente, que es la que está con seno. T2T. Multiplicada por 10 dao VT. Entonces, ese VT ahí significa que tenemos un T menor que cero y un T mayor que cero. Y T mayor que cero vale 1. 1 multiplicado por 10 seno de 2T, pues, sería 10 seno de 2T amperios. Y antes, pues, valdría cero. Cero multiplicado por eso, pues, me da cero. Si la fuente es cero, el voltaje aquí en el capacitor, no hay fuente de corriente, lo que tenga el capacitor se descarga de la resistencia, el voltaje sería cero. Entonces, con eso corroboramos lo que era la condición inicial. Pero, bueno, ya no la dan el problema. Vuelvo y repito, esto es aplicando el SK. Aplicarla de forma correcta, entonces no va a dar dificultad. Las que entran, ¿dónde entran? Y las que salen, ¿dónde salen? Y eso es todo. Tener siempre claro, ¿dónde vale igual? Ese es el error que a veces se comete. ¿Listo? De ahí para allá, pues, a organizar. El capacitor, 1 medio. La resistencia, 4. Entonces, nótese que la derivada está multiplicada por 1 medio. Entonces, ¿debo yo buscar que quede multiplicada por 1? Ahí está, mire. Reemplacé el valor del capacitor, reemplacé la resistencia, reemplacé la fuente. Y me di cuenta. Y me di cuenta que tengo 1 medio que está multiplicando la derivada. Coloco los paréntesis y multiplico por 2. ¿Para qué? Para eliminar ese 1 medio. Y de esa forma, reescribo mi ecuación. Y esa es la ecuación que yo necesito para resolver el problema. Esa es la ecuación. Esa es la ecuación. La derivada del voltaje más 1 medio del voltaje es igual a 20 seno de 2t. Bien. A ello la vamos a llamar ecuación 1. Esa es importante. Después de que se obtenga la ecuación 1, recuerden la respuesta natural. Tercer paso, respuesta natural. Para la respuesta natural vamos a apagar la fuente. O sea que este 20 seno de 2t lo vamos a reemplazar por un cero. Y ello nos va a permitir obtener la ecuación homogénea. Y de la ecuación homogénea obtenemos la respuesta natural. Entonces aquí está la ecuación homogénea. Entonces me queda la derivada del voltaje N natural más voltaje natural sobre 2 igual a cero. Entonces recuerden que esa es la ecuación homogénea. A esa ecuación homogénea ya le conozco la respuesta. Es la siguiente. Circuito de RC sin fuentes. Ahí está. ¿Cuál es la duda aquí? La incógnita sería A. Y pare de contar. ¿Qué sucede acá? Nótense que aquí es 1 dividido en 2. Recuerden que ese era A. Por allá que lo relacionamos. Si A era igual a 1 sobre tau. ¿Listo? Y les dije que ese valor que acompaña a ese voltaje pues debe reflejarse aquí. Si lo relacionan con lo que hicimos pues A con casos generales era P. Todo eso tiene que pueden relacionar. Simplemente que ese caso general es cuando la fuente es constante. Aquí ya no es constante. Aquí es 10 seno. Entonces por eso es que este método es más. Tiene mayor alcance porque puede trabajar con diferentes fuentes. ¿Listo? Ojo con esto. Entonces no sé para que lo vean mejor. Es que creamos esto de esta forma. Para que le haya más fácil de interpretar. Sí. Ahí creo que les queda más fácil. Entonces aquí tengo un medio. Ese un medio se debe reflejar acá. A eso es que voy. Listo. Hasta ahí llegamos por esta parte con esa ecuación. Nótese que es muy sencilla. Nótese que ya fuimos la primera vez al camino. Nos pareció complicado. Ya venimos por segunda vez. Ya nos parece muy fácil. Si lo hacemos dos, tres veces, cuatro veces más, pues pan comido. ¿Vale? Por eso es importante hacer ejercicio. Después vamos para el cuarto paso. Me dice obtenga la respuesta forzada. Listo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es reescribir mi ecuación 1. Reescribirla. Y agregarle un subíndice que es F para decir que es forzada. Veamos. Ahí está mi ecuación forzada. ¿Notan? Es la misma ecuación, si observan, que está acá. Es la misma. Simplemente le agregamos F. Es su índice. Esta F es esta F y es esta F de forzada. ¿Vale? Eso es lo nuevo. Ahora aquí tenemos que ir a la tabla. Y acá tenemos que fijarnos en esta partecita. Recuerden que esta era YET, función forzante. Nótese que es un seno. Eso es importante que lo detallen. Para cuando vayamos a la tabla. Sí. Si nos devolvemos a la tabla. Sí, vamos un momentico a la tabla. Dice que yo debo asumir esta respuesta. Que X en F, mi respuesta forzada, es A seno omega T más B coseno omega T. ¿Listo? Eso es lo que me dice la tabla. Entonces aquí ya la he colocado. Para que lo visualicen. Voy a darle este color porque es la que necesito operar ahora. BF es igual a seno omega T más B coseno omega T. Pero de aquí ustedes observan que ese omega. Ese famoso omega pues sería 2. Aquí va el 2. Aquí va el 2. Y aquí va el 2. ¿Por qué? Porque es omega. Omega es igual a 2 radianes dividido en segundos. 2 radianes en segundos. Ahí está. ¿Listo? Ese es importante. Ahí está. ¿Y eso quién me lo da? Pues eso me lo está dando la fuente. Aquí dice 2. ¿Notan? Eso me lo da la fuente. Ahí está. Para que lo vea. ¿De dónde viene? Si ahí hubiera sido 4. Pues sería 4 radianes sobre segundos. Aquí sería seno de 4. Seno de 4. Coseno de 4. Y así sucesiones. Ahora. ¿Qué me interesa hallar acá? Es la pregunta. Ya tengo la respuesta forzada. Que se lo saco por tabla. ¿Qué tengo que hallar? A y B. Esas dos constantes son las que tengo que determinar. Después de que las encuentre o las hallar, las devuelvo acá. Me quedaría el valor multiplicado por seno de 2T. Más B. El valor de B. Coseno de 2T. ¿Vale? Entonces la idea es hallar A y hallar B. Ese es el paso que sigue. ¿Listo? Ahora. Para hallar A y B. Debemos reemplazar este voltaje. Y en la ecuación que está aquí. Ese voltaje lo voy a reemplazar acá. Pero ahora tengo un problema. Aquí hice la derivada de ese voltaje. Resuelto el problema. Derivamos. ¿Quién? Pues el voltaje forzado. Ahí está la derivada. Derivamos esta ecuación. La derivada del seno de 2T. Pues me quedaría 2. Coseno de 2T. Multiplicado por A. Ahí está bien. Vamos a derivar esta otra parte. Dice B. Coseno de 2T. La derivada de eso me da menos 2. Seno de 2T. Multiplicado por B. Ahí está. ¿Qué voy a hacer con estas dos? La voy a reemplazar en 4. Acá. Aquí lo coloqué. La ecuación 5A y 5. Lo voy a reemplazar en 4. Algo así me va a dar. Bueno, la derivada 2A coseno de 2T menos 2B seno de 2T. Entonces lo reemplazo. Aquí la derivada está multiplicada por 1. Pues no hay ningún problema. Simplemente reemplazo. Más. Más. Un medio. Pues equivale a 0,5. BF. Aquí está BF. A seno de 2T. Aquí está. A seno de 2T. Más 0,5. B coseno de 2T. Reemplace BF. Igual a quién? A 20 seno de 2T. Igual a 20 seno de 2T. Se vuelve y repito. Obtengo esta. BF. La derivo. Y después la reemplazo en la ecuación 4. Listo. Ya con ello me queda esta ecuación que está aquí abajo. Observe que tenemos dos incógnitas. Tengo la incógnita A y tengo la incógnita B. Y tengo senos y tengo cosenos. Entonces para resolver esas, ese pequeño problema, lo que vamos a hacer nosotros es simple y llanamente agrupar cosenos, agrupar senos. ¿Listo? Entonces, si tomamos y agrupamos todos los senos que me encuentren en esa ecuación. Entonces, si observan, aquí tenemos un seno, un coseno digo. Este es un seno. Este es otro seno. Este es otro coseno. Igualo al otro lado. No hay sino seno. Entonces, coloco cero. Entonces, observen. Dos veces A. Aquí aparece dos veces A. Más 0,5B. Aquí está 0,5B. Más 0,5B. Multiplicado por el coseno de 2T. Lo saco ahí como factor común y lo igualo a cero. ¿Por qué igual a cero? Porque al otro lado no hay coseno. Como no hay coseno, pues igualo a cero. Más cero. Este cero. No hay cosenos. Es el que estoy colocando yo acá, miren. ¿Listo? Bueno, esto es para que tengan una idea de lo que pasó ahí. Bien. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero con senos. Vamos a hacer lo mismo, pero con senos. Entonces, por aquí me quedaría menos 2B. Aquí está, menos 2B. Es esto que está aquí. Menos 2B. Por aquí tengo más 0,5A. Más 0,5A. Factor común, pues ya sabemos, es el seno de 2T. Y al otro lado, tenemos también otro seno. Entonces, igual a 20 seno de 2T. ¿Cuál es la idea? Que este seno, con este seno se cancele. Está multiplicando, pasa a dividir. Seno de 2T sobre seno de 2T. Vale 1. Profe, pero aquí de arriba me quedó coseno de 2T. Pues páselo a dividir. 0 dividido en coseno, pues me daría 0. ¿Qué pasa? Tengo dos ecuaciones. Resuelvo ese par de ecuaciones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Repito, me quedan dos ecuaciones. Resuelvo ese par de ecuaciones. Resuelvo ese par de ecuaciones. ¿Por qué hay que saber trabajar con la tabla? Por ello es importante. Esa es la que más le va a presentar trabajo. Esta partecita. Si es un coseno, un seno, un coseno, pues nótese que hay que derivar ese seno y ese coseno. Listo. Después 5A y 5 lo reemplazo en 4 y elimino los senos y los cosenos para obtener dos ecuaciones. Con esas dos ecuaciones resuelvo para hallar A y B y después le vuelvo a la ecuación 5. El valor de A, 40 diecisieteavos, y el valor de B, que es menos ciento sesenta diecisieteavos. Y eso sería mi respuesta forzada. ¿Vale? Ahora, ¿qué debo hacer? La respuesta completa me falta. Ya tengo la natural, que sería la ecuación 3, que está por acá. Mire esta. Y obtuve la respuesta forzada. ¿Sí? Que es la ecuación 5. Ya resuelta. ¿Qué voy a hacer con esas dos? Sumarlas. Para obtener la respuesta total y después la condición inicial. Sigo acá. Esto ya lo obtuvimos. Aquí tengo simplemente un resumen de lo que ya hicimos la pasada. No hay que volver a copiar, porque ya lo tenemos hecho. Esto ya lo hicimos. Esta es la que me interesa y esta es la que me interesa. ¿Sí? Esas ecuaciones ya las de... las obtuvimos en la diapositiva anterior. Entonces, partiendo de ahí, vamos a hallar la respuesta completa, que sería el último paso, el quinto, si más no recuerdo. Es cuatro. El quinto paso. Vuelvo y repito, lo que está aquí arriba no es necesario volverlo a copiar, porque ya lo copiaron en la diapositiva anterior. Entonces, para que no perdamos tiempo en eso. Ya está. Quinto paso. Respuesta natural y respuesta forzada. ¿Qué vamos a hacer? Sumarlas. ¿Sumarlas para qué? La respuesta completa. ¿Listo? Eso es todo lo que vamos a hacer acá. ¿Listo? Entonces, llevando a cabo ello, nos quedaría lo siguiente. Verifiquemos si es cierto o no. ¿No? ¿No? Ahí tenemos la respuesta completa. Noten que la respuesta natural nos da ae a la menos 5t. Aquí tenemos la respuesta natural. Sí. Y es la que está acá, mire. La misma. Y por la otra parte, tenemos la respuesta forzada, 40 a diecisieteavos senos t menos 160 a diecisieteavos cosenoos t. Ahí está. Entonces, si observan aquí el detalle, lo único que nos falta por resolver es el valor de la constante a. Eso es lo único que nos queda por hacer. ¿Bien? Esta a que está aquí es lo que nos falta por resolver. Entonces, para resolver esa a, vamos a utilizar, vamos a evaluar esa ecuación en el tiempo que conmuta. Conmuto o cambio en cero. Eso me lo dice el título. Denunciado al problema. Es tiempo igual a cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ello? Pues simple y llanamente evaluar en cero. Evaluar en cero. ¿Pues quién? Pues esta ecuación. Recuerde que ese voltaje pues es el mismo que está acá. Es lo mismo. Simplemente que los libros a veces no colocan ese voltaje referenciado en el tiempo por simplemente por ahorrar tinta. ¿Cierto? Entonces omiten esa forma. Bien. Entonces, el voltaje sería esto. Voltaje en cero. ¿Notan? En plazo del tiempo en cero. Según el problema, la condición inicial del problema era que el voltaje antes de conmutar era cero. Vean el enunciado inicial del problema. Aquí están. notenlo acá. Aquí me dice que el voltaje en condición inicial era cero. Vámonos acá para tenerlo presente. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasa eso? No sé. Aquí el voltaje es igual a cero. Ok. El voltaje es igual a cero. Eso va a ser igual a a elevado a menos 0,5 multiplicado por t. T vale cero. 0,5 por cero pues vale cero. T a la cero. ¿Qué sigue? Más 40 y 17 a seno de 2t t vale cero. 2 por cero pues seno de cero. Ahí está. 40 y 17 a seno de cero. Menos 160 diecisiete a coseno de t t vale cero. Coseno de cero pues ya saben que eso es uno. Ahí está referencia. Ya lo que queda pues simplemente es resolver esa parte que es muy sencilla de por sí. Este seno de cero seno de cero vale cero. Coseno de cero vale uno. Y a la cero y a la cero digo vale uno. Entonces ¿qué me queda acá? Por aquí una a y aquí me queda menos ciento sesenta diecisiete a igual a cero. Entonces despejo a es negativo pasa al otro lado positivo entonces a es igual a ciento sesenta diecisiete a con ese valor de a que voy a hacer pues vengo aquí a mi ecuación reemplazo a y con eso obtengo la solución. Entonces en total nos va a quedar lo siguiente y esa sería la solución al problema. bien entonces reemplace a por ciento sesenta ahí está y lo otro pues queda tal cual como estaba ya especificado aquí al final observe le coloqué un escalón y le coloqué la unidad recuerden que ese escalón que se colocan es para indicar que una conmutación en cero y de cero pasó a uno eso es todo que conmutó en cero es para eso es que colocas escalón ahí al final no es para nada más dudas dudas entonces entonces nótese que ya haciéndolo por segunda vez se ve que no es tan complejo como parecía en una primera instancia bien cuando es exponencial pues es mucho más fácil porque simplemente hay que hallar n pero cuando es seno o cuando es coseno hay que hallar a y hay que hallar b se hace un poquito más largo pero en sí el proceso es el mismo si allá la ecuación las condiciones iniciales después la ecuación final ecuación diferencial de primera orden el tercer paso de la ecuación homogénea para establecer la respuesta natural el cuarto paso allá la respuesta forzada mediante la tabla ver qué tipo de fuente tenemos y quinto y último respuesta completa donde sumo la natural y sumo la forzada listo y al final que obtenemos por la respuesta del circuito listo bien para hallar la respuesta total del circuito pues tenemos que aplicar las condiciones inicial para hallar a y nótense que esa hace parte de la respuesta natural porque soy porque voy a recalcar eso que la respuesta natural está si o sea ya partiendo de las condiciones iniciales cuando estemos hablando de infasores nosotros vamos a obtener solo la respuesta forzada para lo cual no vamos a necesitar en ningún momento las condiciones iniciales con fasores no necesitamos condiciones iniciales pero en la PLAS en la PLAS si necesitamos condiciones iniciales ¿por qué? porque vamos a ver unos modelos necesitan condiciones iniciales ¿sí? y porque con la PLAS nosotros vamos a volver a tener la respuesta completa o sea la natural como está aquí y la forzada entonces cuando estemos en fasores solo la forzada cuando estemos en la PLAS natural y forzada y para la natural necesito las condiciones iniciales se dieron cuenta que aquí al final hallamos A A hace parte de la respuesta natural ¿cómo hallamos A? aplicando condiciones iniciales condiciones iniciales entonces por eso es importante saber cómo obtenerla ya lo hemos hecho en varios ejercicios yo creo que eso ya está debe estar a este momento pues ya entendido bien no sé si tengan alguna duda del procedimiento si quedó claro traté de ir lo más lento que podía para que me entendieran la idea bien este mismo procedimiento como lo alenté al principio lo vamos a volver a utilizar en circuitos de segundo orden o sea la otra semana la única diferencia lo que acabamos de hacer ahora es que para hacer una ecuación diferencial de segundo orden y en las ecuaciones diferenciales de segundo orden hay que hallar primero que todo la respuesta natural o sea una ecuación homogénea de segundo orden y de allí tenemos que definir si es sobreamortiguado si es críticamente amortiguado o si es subamortiguado entonces voy a aprovechar el tiempo que me queda si vamos a ver un momentico el libro voy a descargar asistencia vamos a ver el libro un momentico una pregunta respecto al taller será que no hay una posibilidad de que se pueda ampliar un poco el plazo y eso que pasó el plazo de entrega se puede ampliar un poquito más ya miramos en que van ok y si profe deberíamos en que van no en que van que van resolviendo que ejercicio van en que ejercicio van o no han empezado es el problemita profe ya miramos en el quinto en el cuarto en el cuarto yo he hecho dos yo he hecho dos yo no he hecho tres yo he hecho tres bueno ya miramos bien voy a compartirles acá un pdf el libro me confirma si estamos viendo el libro si o no no si si profe si no brote de covid 19 en el colegio público de cúcuta hombre la solución es fácil todo mundo vacunado bueno circuitos de segundo orden ese es el tema que nos queda por ver la otra semana pero quiero adelantar un poco para que para que nos vaya rindiendo ese temita porque por el tiempo poder hacer ejercicios pues no tan tan afanado esto es lo que necesito yo acá listo observen acá que nos van a presentar un circuito RLC con fuente en serie pero también se puede presentar el circuito RLC con fuente de corriente en paralelo o sea que hay modelo en serie y hay modelo en paralelo si apago la señor no la escuché no la escuché bien creo que no estoy viendo pantalla tan negro está hoy refresque f5 ahí tiene que estar viendo un pdf no sé si todos están viendo un pdf si o no no sé bueno si no pues busquen la página venga les digo la página del libro 314 del libro de Alexander y me siguen ya está a la altura deben tener el libro porque de libros que tienen que sacar el trabajo pongan google el nombre del libro y le ponen pdf y ahí le sale eso es lo que más hay por eso estamos trabajando con esa edición porque la encuentran fácil bien ahora no te dice que va a haber modelo serie y modelo paralelo a ese modelo serie nosotros le tenemos que hallar la respuesta natural o sea que vamos a tener que hallar una ecuación homogénea de segundo orden y después vamos a tener que hallar la respuesta forzada esa respuesta forzada depende del tipo de fuente si es constante si es exponencial o si esa fuente o si esa fuente es coseno o seno lo que vimos hoy en clase la respuesta forzada depende de la fuente ¿listo? la respuesta natural depende de las condiciones iniciales esa es la idea ¿qué otro tipo de problema nos podemos encontrar nos podemos encontrar circuitos RC y RL sin fuentes RC y RL de segundo orden este es primer orden moví el mouse y se me fue pa'l carajo aquí está un circuito por ejemplo este es un circuito RL por acá y por aquí tengo un circuito RC ahí está dos capacitores una resistencia una fuente dos bobinas dos resistencias y una fuente SRL y RC son de segundo orden porque las bobinas no están ni en serie ni en paralelo y este es de segundo orden porque los capacitores no están ni en serie ni en paralelo ¿por qué hago eso? ¿por qué digo eso? porque si están en serie en paralelo yo puedo resolver ese paralelo o puedo resolver esa serie si yo lo puedo resolver ya no es de segundo orden es de primer orden entonces a eso es que hago referencia y en el libro aquí hay teoría que es importante que le eche una leita por ahí en algún momentico de las horas que le sobran de estudio de la semana sería bueno que le echen una leita a esto valores iniciales y valores finales eso ya lo obtuvimos en primer orden condiciones iniciales observen acá aquí está la condición de memoria mírenla acá o sea que sigue jugando para circuitos de segundo orden sí señor sigue jugando aquí pues es una forma fácil de hallar las condiciones iniciales eso es lo que estamos haciendo aquí en este primer ejercicio aquí le pide mundo de cosas condiciones iniciales voltaje corriente la derivada en condición inicial y aquí después de cinco veces estado entonces sería bueno que les dieran una miradita a ese ejercicio no son nada complejos pero bueno que lo revise después de esto viene la parte demostrativa no sé estoy evaluando si hago un video y les envío el video de esa parte demostrativa para aprovechar las cinco horas y hacer ejercicios estoy mirando eso aquí en esta página en la 319 en esa página 319 va a aparecer el primer modelo nótese que es resistencia bobina capacitor y están en serie es un circuito RLC en serie listo para ello pues tenemos que hallar la ecuación nótese que es una ecuación que tiene derivada y tiene integral es una ecuación integral diferencial ¿cómo se vaya aplicando LVK? o lo hay la segunda ley de Kirchhoff LTT de tensión voltaje para nosotros tensión es lo mismo LVK o LTK es lo mismo LVK LTK ¿sí? pues aquí pues a esa trayectoria cerrada pues se le aplica la LVK entonces aquí es importante que recuerden la relación de voltaje corriente en la bobina y la relación de voltaje corriente en el capacitor en la bobina es una derivada en el capacitor es una integral es importante después se halla la ecuación diferencial de segundo orden con esa ecuación diferencial se resuelve mire recuerden esto que en algún momento lo supuse en circuitos de primer orden mire aquí vuelve y se usa y aquí vamos a obtener algunas cosas que nos van a interesar por ejemplo esta que está acá es una ecuación cuadrática aquí abajo lo dice pero es una ecuación característica para ese circuito de primer orden RC sin fuente importante de ahí vamos a determinar las frecuencias naturales y con esas frecuencias naturales nosotros vamos a determinar si el problema es sobre amortiguado por aquí abajo están aquí están los tres casos que se nos pueden presentar si es sobre amortiguado si es críticamente amortiguado o si es subamortiguado y eso va a ser importante para las materias de profundización aquí especifican en caso sobre amortiguado cuál sería la respuesta esa respuesta la demuestran en ecuaciones diferenciales entonces ahí está la demostración por el tiempo no creo que alcance a celda pero bueno vuelvo y repito se hacen ecuaciones diferenciales aquí está la otra respuesta que es críticamente amortiguada y aquí abajo el caso subamortiguado aquí está la respuesta esta es la demostración si aquí está pero no creo que alcance a celda vuelvo y repito por tiempo porque me queda la otra semana y parcial entonces en subamortiguado pues van a aparecer números complejos miren parte real y parte imaginaria bien y aquí al final pues ya vienen los ejercicios para resolver entonces lo que quería que se dieran cuenta que por ejemplo aquí va a aparecer el famoso interruptor que ya lo vimos entonces por ese lado no no hay tanto problema está el circuito de RLC en paralelo ahí está todo el análisis de ese circuito como se haya la ecuación diferencial de primer orden como se haya la ecuación característica las frecuencias naturales y como se obtienen las respuestas si en paralelo pues se necesita el voltaje y en serie pues se necesita la corriente ¿por qué? porque es la misma ahí están los tres casos después vienen más ejercicios y ya con esto les quiero mostrar aquí un poquitico y ya vienen las respuestas este tiene interruptor y por acá y por acá les quiero mostrar que hay circuitos que tienen escala unitario eso es lo que quiero que y ya con eso cerramos por hoy por aquí había uno mire este tiene escala unitario entonces ¿qué quiere decir? que lo que me queda por explicar pues es muy sencillo ¿cómo se obtienen esas ecuaciones diferenciales de segundo orden? ecuación característica en la parte demostrativa no sé si alcance a hacer yo estoy pensando cómo va a ser un video donde les explique la parte demostrativa y para hacer la parte aplicada a circuitos creo que es la que más necesitamos bueno esto era para decirles que en el libro encontramos información que nos va a servir para el segundo capítulo con respecto al trabajo ya para este 30 segundos que me quedan para que ya está programado no me acuerdo el trabajo para que ya está para el jueves antes de las 8 ¿para cuándo? para el jueves jueves hoy es que jueves a las 8 dejémoslo para el viernes que le queda un día más a las 11 de la noche no profe está para el viernes porque hoy es 22 hoy es miércoles no sé eso pregunto porque no sé no van a alcanzar eso se hace en dos horas y media Dios mío Dios mío ya lo entregaron 28 le faltan poquitos editarme este que dice acá bueno ya me pasé el tiempo esto está para el viernes pongámoslo para el sábado en la noche sábado a 10 de la noche después de las 10 de la noche no acepto ningún trabajo no acepto esa es la condición sábado ahí quedó para el sábado 10 de la noche un día más listo ingenieros ingenieras listo profe gracias gracias profe que tengan buena buen día si no hay más dudas listo profe bueno cualquier duda me la pueden enviar al chat me envían la imagen y me dicen profe aquí es que no entiendo pero me dicen puntualmente que es lo que no entienden no si la ecuación está mal o si como están trabajando no tienen mucho sentido pues tienen la duda pues me preguntan me envían la imagen al chat interno Pablo Santa Fe Ronnie Pamplona profe aquí es la duda ok yo la reviso bien antes del viernes 3 de la tarde después del viernes 3 de la tarde yo no miro tints porque tengo otra actividad es que hacer listo entonces ojo con eso no dejen falsada porque el sábado yo no miro tints bueno buen día hasta luego